Bien, estimados estudiantes, tenemos acá un ejercicio de la aplicación del cuarto postulado de Bohr. Un átomo sólo emite energía cuando un electrón salta de un nivel superior de energía a otro inferior. Determine en joules la energía de emisión cuando un electrón salta del quinto nivel al segundo nivel de energía. ¿Qué longitud de onda en nanómetros corresponde para esta energía? Bien, cuando tenemos en el cuarto postulado de Bohr, aplicaremos la ecuación de la variación de la energía cuando hay saltos de energía. Aquí tenemos ya nuestra ecuación planteada, pero vamos a graficar acá nuestro núcleo de todo átomo y tenemos los niveles. Entonces, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y así, ¿no? Tenemos hasta siete niveles, pero acá hay un salto, nos dice, desde el quinto nivel hacia el segundo nivel. Quinto al segundo nivel. En ese salto nos va a ver una variación de energía, cuya ecuación lo tenemos ahí, que la variación de la energía es de 13,6 electrovoltios que multiplica a la diferencia de las fracciones del nivel inferior, inicial y el nivel final. Nuestros datos, ponemos acá, nivel, en este caso, nivel 5, inicial, nivel 5 y nivel final, 2. Por lo tanto, aplicando nuestra ecuación, vamos a determinar la energía, aliando la energía. Para eso, nuestro nivel inicial nos dice que debe estar elevado al cuadrado. Entonces, ponemos en nuestra ecuación, en esta ecuación que vamos a determinar. Entonces, ponemos, es 13,6 electrovoltios por 1 sobre el nivel inicial, que es 5, 5 al cuadrado. Menos 1 sobre 2 al cuadrado. Por lo tanto, aplicando nuestra ecuación, tenemos que la variación de la energía va a ser igual a 2,856 electrovoltios. Pero, nuestro ejercicio para poder determinar la longitud de onda, esta energía debe estar dado en joules. Por lo tanto, hacemos nuestra conversión. Y nuestra conversión es que un electrovoltio es equivalente a 1,6 por 10, a la menos 19 joules. De ahí que determinamos que la variación de la energía va a ser igual a 4,569 por 10 elevado a la menos 19 joules. Ya determinamos nuestra energía y con esta energía podemos determinar la longitud de onda, pero aplicando ya la relación con la constante de Planck. Para eso, vamos a poner nuestra ecuación de Planck que es igual a que la energía es igual a la constante por la velocidad de la luz, todo sobre la longitud de onda. De aquí, deducimos que la longitud de onda va a ser igual a la constante por la velocidad sobre la energía. Pero esta energía ya hemos determinado hallando con la ecuación de Bohr. Entonces, reemplazamos simplemente nuestros datos y ubicamos como corresponde. La constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34 joules que multiplica segundos y todo por la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la octava metro sobre segundos. Todo entre la energía que hemos determinado con la ecuación de Bohr, el cuarto postulado que es 4,569 por 10 a la menos 19 joules. De aquí, simplificamos joules y joules, asimismo segundos y segundos y nuestra longitud nos va a dar en metros, cuyo valor es 4,36 por 10 elevado a la menos 7 metros. Pero también nos piden, toda longitud de onda nos piden en nanómetros. Entonces, también aplicamos la conversión o la equivalencia de los nanómetros que es igual a 10 a la menos 9 metros. Por lo tanto, nuestro resultado, nuestra longitud de onda es de 436 nanómetros. A este 436 le corresponde el color violeta. Bien, estimados estudiantes, gracias por su atención.